Resplandores, a revolver una espina, me dieron tus resplandores, de hablar lo que vengo niña, a coronar te flore, mi tío y mi travelina. La de las siete palmeras, calle real del alorno, la de las siete palmeras, donde se matan los hombres, por una cara jorena, calle real del alorno. La de las siete palmeras, calle real del alorno, la de las siete palmeras, calle real del alorno, la de las siete palmeras, calle real del alorno, la de las siete palmeras, calle real del alorno, la de las siete palmeras, calle real del alorno, la de las siete palmeras, calle real del alorno, la de las siete palmeras, calle real del alorno. ¡Gracias!